Eso sería... Bueno, sí, dejámoslo. Rarum, eres un mamonazo. Un madafaka, como dices tú. Y te gusta, Quentin, te gusta. A lo mejor te das que te gusta. Bueno, a veces sí, a veces no. Cuando nos metemos con Gambit... Buah. Finito, finito. Por cierto, hablando de la próxima partida que vamos a tener, vamos a saltar rápidamente a Pixibars. Vamos a tener a WeWantPizza contra Electric Gaming. Y en Electric Gaming, Rarum, como ya sabes, y si no lo repito, tenemos a mi querido Primo Zarken. Vamos a ir metiéndole presión a ver si feilea. Un poco. Si te parece bien, eh. Sí, me gusta, Quentin. Apretando, apretando aquí a tu familia directamente. Sí, señor. Hombre, tú imagínate, Rarum, que aparece tu hermano y... y se pone a jugar al LoL, pues, hombre. Supongamos que tiene ese hermano, ¿vale? Pero... No sé, yo creo que sería cómico. En plan de... Tú serías... Del típico de Nashor, Nashor. Oh, no, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues como con Gambit, pero con tu hermano. Y además con más motivo. Yo lo pagaría. Hombre, Quentin, ya sabes, ¿no? Que siempre se les mete más caña a los que están más cerca y así me gusta, ¿no? Tú si quieres que aquí tu primo llega a la LCS y te compre un Ferrari, el Ferrari no se va a comprar solo. Así que métele caña. Métele caña, Quentin. Estoy contigo. ¿Quién era? Zarken, ¿no? El mid laner. Eso es. Vamos a meterle caña. Dices que es familiar. Vamos a meterle caña. No, no, pero a ver, con moderación. No lo has dicho, caña. Pues ahora vamos a meterle caña. Estaré todo el rato mirándolo a ver qué hace mal. Con moderación. Evidentemente es broma, ¿eh? Además, es un día gracioso porque... Bueno, una partida graciosa porque... También tenemos... Claro, lo estaba diciendo Bondaf en el chat y... Eh, que yo no soy así, cabrones. Claro, es que Vlad Bond es su hermano. Entonces aquí... Bueno, le han dejado a Rizzi Artani, ¿se lo ha pensado? También es buen asunto, Quentin, porque a todo esto a mí me ha petado la fase, así que no estoy contigo en Pixivan. Bueno, tranquilo. Ya me irá contando. Veo que han maneado Jekarín, Kalista, Rek'Sai. Eso es. Y después, Sejuani, Mordekaiser, que ahí nos hemos perdido algo. Imagino que a alguien de por aquí le da caña al Mordekaiser cosa fina de los chicos de Weibo. O eso o ha habido un misclick para Maokai o algo parecido. A ver, yo no lo creo, pero... Eso sería una cuentinada de las buenas, ¿eh? A ver, podría ser, podría ser. Por ahí está, ¿no? Artanis, por lo que veo, ha picado un fantástico... Un fantástico Riz. Pues, por parte de Electric, Quentin, dos picks bastante sólidos, ¿no? Pero es curioso. Han priorizado muchísimo ese Nautilus, también con Gragas. ¿Será que aquí el amigo Shell le da caña al Nautilus cosa fina? Porque es extraño, ¿no? Ver a Nautilus piqueado antes que Alistar. Pero, cuidado. Ya sabéis, es que esto es la Go for LOL y aquí, Quentin, los equipos se montan con posiciones bastante, bastante interesantes. Por cierto, me están haciendo el chivatazo por línea interna. Me están comentando que... Te está sonando el pinganillo. Sí, sí, sí. Además de este típico transistor de radio que, básicamente, que Artanis es un magnífico Mordekaiser y que la semana pasada le spawneó. Pues enseñan a CIR. Vamos a ver qué pasa con Jarvan. Mordekaiser top, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a mirar una cosa porque me parece que tenemos algún placeholder que nos comentan. Ah, vale, no. No, no, que no es mis click. Dice Artanis que en la última les jugó Morde y quedó 10-4-11. Pues nada, eso era el mensaje secreto. Estaba pisándole duro. Yo creo que con Mordekaiser tengo que empezar a volver a jugar, Rarum. No sé. Bueno, Rarum, todo es empezar. Todo es ponerse. Todo es darle caña. Ya sabes cómo funciona esto. Entrénalo y seguro que gana. Hombre, Rarum tiene ahí su pedazo Darius. Por ejemplo, por ejemplo. Ea, aquí ha pasado algo raro. ¿Pasa nada, chavales? Vamos a dejarlo bien esto porque ya sabéis que queda un poco feo. A ver. Metiéndole horas se puede llegar a cualquier lado con cualquier personaje. ¿Tú crees? Ah, vale. A Artanis le ha petado al cliente. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver siempre. Tú puedes llegar a ciertos límites pero ya está. O sea, a partir de cierto momento, Rarum el talento manda. Eso es así. Completamente. Ah, bueno. Claro, claro, claro. Hasta dónde llega el personaje solo decide el jugador. Exacto. Pero que metiéndole caña se puede llegar muy lejos. Quentin, eso lo sabe cualquiera. No hay límite. No hay límite. Y si no, te animo a buscar personaje por personaje. Los jugadores, los mejores jugadores de ese personaje. Ya verás, como diamante uno, la mayoría no bajan. Y si no, digo un personaje chorra que te lo busco y te digo en qué división está el que lo juega mejor. A ver, espérate. Espérate que voy a entrar aquí. Vamos a mirarlo. Vamos a ver. Personaje chorra. Dime un personaje chorra. Dime un personaje chorra. Venga. Personaje chorra. ¿Qué servidor? Europa mismo, va. Me voy a portar bien. Corea, seguro que hay alguno. Pero nuestro servidor, va. Es que todos son viables, tío. Personaje chorra. Dime uno, dime uno. No, no, es que algo que digas. No lo jugaría en ranked ni, vamos, ni cobrando. Ahora mismo no encuentro, pero seguro que hay. Es que no... Me metí. Personaje chorra. Da igual, es que se ven todos, más o menos. Te me has quedado en blanco, te me has quedado en blanco. Te había dicho hace un mes Tariq, pero como ahora se está empezando a jugar en la LCS no me vale, como ejemplo. Venga, Tariq has dicho. Vamos a ver. No, no, qué coño Tariq has dicho. No es borro, ¿sabes? El mejor Tariq del servidor con 84 partidas está en Challenger 1. Mira, Zilean. A ver qué lo dice el chat. A mí me gusta. Ahora miraremos Zilean. Hay también un Tariq con 433 partidas que está en Diamante 2. Colega, Tariq Main. El primero no es Tariq Main, pero el de 422 sí que es Tariq Main. A ver, Zilean. Mira cómo disfruta Rarum jugando esta cosa. Ya sabes que no hay nada más que me gusta más que desmontarte argumentos. Aquí hay un Tariq Main con 69 partidas en Challenger también. Y es su segundo personaje más jugado. El primero es Víctor con 300. Y después tenemos aquí, por ejemplo, otro que ha jugado más de 100 partidas. Un chico con 193 partidas. Diamante 2, Tariq Main. 61% de win ratio, chavales. Y Tariq, ahí Tariq. Y Zilean es su personaje más jugado. Quentin, aquí se puede jugar todo. Todo. Que no es la LCS. Por cierto, ya estamos en fase Pixivans otra vez. Y esto ahora sigue en función. Ahora lo que tenemos y aquí nos habíamos quedado es Jarvan junto a Zir. Zarkin nos enseña a Maokai para Rodius. Puede ser el personaje a elegir. La verdad es que, amigo Rarum, vaya pedazo de partida tenemos por delante. Eligen a Maokai y Stark. Del legado de los Stark. Por cierto, hay un detalle bastante importante, Rarum. Voy a iniciar un pequeño debate contigo. Para ti, ¿cuál es el Stark más poderoso? Hostia, Cuentín Aska. Estás sacando un tema que ya sabes que desde ciertos acontecimientos que pasaron en Irlanda está prohibidísimo sacarlo en cualquier sitio. Es verdad. Ese momento fue muy épico. Os odio a todos. Sí. Y por cierto, hace nada también hubo una pequeña revalida por Twitter. Pero bueno, una no, yo he visto tres estos días. Tres ya, joder. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Como ahora por la mañana esto está el más ligado, no lo estoy viviendo yo. ¡Hala! Con Mau, Nami, lo tienen claro que dicen y Hades, ¿eh? Mira, eso con Mau, el trompetilla. Bueno, Rarum, a ver, ¿cuál es el más poderoso? Hay gente en el chat que sabe por dónde voy, ¿eh? A ver. El estar más poderoso. Hombre, yo me he leído todos los libros y por eso tengo una ventajilla. No, bueno, pero tú di, yo qué sé, el personaje. En plan, Rob, Bran. No, no, el más poderoso de todos es Bran Stark. Que no, el más poderoso de todos se llama, ¿sabes cómo se llama? Espérate, porque... Será una chorrada seguro. Sí, pero es que... Alguna marca de cereales o algo por el estilo. Es que no me acuerdo del nombre, tío. Joder, cuéntelo. Iron Man, vaya, Iron Man. Tony Stark. Lo sabía que iba a ser ese es el Stark más poderoso. Bien, bien, cuéntelo, buen trabajo. Como han hecho también un buen trabajo estos chicos, ya tenemos la composición. Quentin de WeWantPizza Electric Gaming, tenemos por aquí uno de los Stark que ha picado Kaylin y también teníamos el Shrass para Tharken que ha sido, si no me equivoco, el último pick y con eso ya teníamos los 10 para Grieta al invocado. En el equipo de WeWantPizza, que me parece a mí que ellos quieren pizza pero los que la tenemos somos nosotros, Artanis va a jugar Rice Fullen con Jarvan Bloodbone que nos va a enseñar a Zir Kizen que va a jugar el pequeño Kog'Maw y Hades con Nami. Ah, la gente se esperaba trompetilla, pues no, hoy no toca, de momento. Pero Quentin, ¿cómo puedes ser tan ratillado? Porque hoy me lo guardo todo para el Batman, todos los momentazos para después de la Góminos. es verdad, ahora nos lo explicas porque los chicos de Electric vamos a tener a Rodios en la Tolleng con Maokai, Ravenscart, que va a jugar Gragas, Quentin el Gordo del barrilete, Zarken, con el Ascendido, con Xerath Stark, con Kaylin y Chell, con el tío que va paseando un ancla, ya me dirás tú, Nautilus. El ancla al hombro, además, ¿eh? Es que no debe pesar eso. Eso ergonómicamente, Quentin, un desastre para cualquiera. Anda, anda, cuéntanoslo de Batman. Efectivamente, hoy ya acaba la Dominor Go for LoL, por si no lo sabéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo, a las, bueno, a las 10 está previsto, pero parece que la Dominor va a ir un poquito más rápido. Recordemos que tendremos un directo especial conmigo de Batman Arkham Knight, el juego que salió anoche, básicamente, para que disfrutéis de todas las veces que tiene el Batmóvil por el barranco, que seguramente ocurrirá, pues, 3, 4, 5, 6, 14 veces. Claro, no pasa nada, aquí las cosas quedan en familia. El stream, tú, yo, la gente que nos ve. Nuestra gente, nuestra gente. ¡La familia! ¡La familia! Eso ha sido muy, te ha salido muy Voldemort, ¿eh? Bueno, ya sabes, tengo que prepararme. ¿Sabes, Harry? Tú y yo. Mi siciliano afónico mejor. Bueno, y, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo desde Little Nicky he intentado, o he adquirido un gran, amplio abanico de esos personajes. Pero como Little Nicky es el que mejor me sale, solo hago a él. Es que no sé, yo creo que un día de estos tendría que verme la película esta de Little Nicky. ¿No la has visto todavía? No, cuente. Me cago en la baile. Estoy bastante indignado y desprestigiado contigo, ¿eh? O sea, ¿no has visto nunca decir a... ¡Adrián, métete en la petaca! ¡Vamos! Pues lo has visto porque me has oído decirlo a mí, pero no has visto la película. Y poca cosa más. No sé por qué, pero tengo la sensación que es la típica... Es la típica peli. tú ponte en escena, ¿no? Estás con tus colegas. A ver, chavales, Rarum tiene cinco segundos para conseguir que le mute. Venga, va. Sigue, sigue. No, estás con tus colegas, tal, un sábado noche haciendo eso, En el precalentamiento, es la una de la noche y tal, estáis a punto de salir, pues yo que sé, a las fiestas del pueblo y cae el dilumen universal y estáis ahí, pues estáis contentos y no sabéis qué hacer. Os ponéis Little Nicky a flipar. Eso es un plan bastante bueno. Rarum es un pedazo periculón, que lo sepas. Pues eso, pues eso. Un periculón. Y además, como dicen algunos, el pollo Popeye es la... Ahí lo dejo. Hombre, Rarum. El horario infantil. Tú todo esto prácticaslo bien, porque a ver si te vas a terminar reventando la voz para hacer aquí de... No, 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 eso está bien hecho. Son las 6 y 20, el horario infantil está todavía, pues, 6 y 20. Sí, no, no, aquí cuenten... Aparte que... Ahí se ve más o menos 6 y 21, según mi reloj. Ya no estamos en temporada escolar, ya se ha terminado la temporada escolar y están todos los niños en casa. Por eso hay que tener lo de los filtros, hay que pasar por... Hay que moderar un poco ese lenguaje. Pero por lo que veo por el chat, que por cierto, sí, miramos el chat y lo miramos mucho, se ve que tu imitación es buena, porque dicen por ahí... Te lo juro, que lo clavo, lo clavo de verdad. O sea... Estás hecha una máquina. Es que... Y además, hay una parte en la que... Ahora cuando empiece la partida seguimos porque me pongo nervioso que la cámara me esté mirando cuando invito gente. Rarum, cuando llegas, haces... haces la típica de... ¡Mis hermanos! Ahora cuando empiece ya verás como la gente se mea. Y acuérdate en el día de la MSI que hicimos la Team Fight estilo Little Nicky. ¿Qué ocurrió? Pues eso fue muy épico. Mira, tú cuando alguien le ha visto a Little Nicky le empiezas a decir mis hermanos son los hijos del diablo y mi padre quiere gobernar otros 10.000 años y se han ido y ahora le quieren matar para quitarle el poder. Pues todo eso, Rarum, perídico, tal cual. Y luego tienes la... Yo solo te digo que tú vas a alguien por la calle. Le sueltas esto que le acabas de soltar. Y además... Sin que haya visto la película y vamos, llama a un exorcista seguro. Sí, y luego hay un momento... Y luego hay un momento... Y luego hay un momento muy épico que es cuando dice ¡Nadie llama a puta a mi novia! Eso se supone que es una película para niños, ¿no? Eh... Bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No, no creo. Joder, es que no sé. Yo te comento una película de animación pero quizás me estoy equivocando. Por cierto, en cuanto a ¿Por qué no pone We Want Pizza? Eso es una P. Lo que pasa es que lo ha recortado el Overlay. Como la WWW es muy larga, pues... Son las siglas de la Primera Guerra Mundial. World War... No, World War One. Y Quentin seguro que esto va a ser una guerra. Vamos, estoy convencido que aquí va a haber sangre, muerte y destrucción porque no hemos hablado demasiado de las composiciones. Yo creo que es un buen momento para hacerlo. Pero si te fijas la de Electric Quentin para cazar a un Kong Mao es bastante, bastante, bastante buena. Tienes al Nautilus que es apretar un botón. Tienes a... Gragas también y a Maokai con ese avance retorcido. Ambos tienen herramientas para pillar al Kong Mao. Y después está Xerath que mientras está bajo el efecto del CC le puede tirar la C.O. le puede tirar la Ultimate. En fin, ese Kong Mao a mí me ha sorprendido bastante que lo piqueara. Pero bueno, ya veremos qué tal se les da. Sobre todo, yo creo que lo más importante de aquí para los chicos de We Want Pizza es asegurar una distancia mínima entre Kong Mao y todo el resto del equipo rival porque si no es que se les van a echar encima como lobos. Por eso el pick de Nami está bastante bien al igual que Azir. Vamos a ver, porque aquí Hades tiene un peso bastante importante en el equipo. También tendremos a Zarken con Xerath. Y en cuanto a... Aquí es curioso, yo creo que los chicos de Electric se esperaban un cambio de líneas. Por eso me han dado a la botlane directamente arriba porque si no, no se me ocurre cualquier otra cosa. Cuidado aquí en medio. ¡Oh! Destello. Un manqueo de Fulen, ¿eh? Un manqueo que además a ti te tiene enamorado el ir de paseíto a nivel 2. Sí, sí. Pues eso, ¿no? Es raro que... Más que nada porque lo que quieres es que tanto Stark y Chell estén con I am Kaizen y Hades. Que estén ahí juntos mano a mano y que les hagan la línea lo más difícil posible. Ese pequeño Kong Mao va a poder farmear bastante bien y Hades probablemente cuando suba a nivel 2 va a empezar a hacer roaming a medio. Pues ahora lo veremos. Una de las grandes ventajas que tiene el cambio de línea es ese, ¿no? Para empezar que es medio más fuerte en teoría domina y lo segundo que el support al conseguir nivel 2 puede intentar dar un apaño. Como Mao que si puede ganar niveles va a ser muy útil para él. Y ahora hay que plantearse si el equipo de Electric Gaming ha propuesto el cambio de líneas intentando zonear o denegar a Ryze o sin embargo porque imaginaban que Kong Mao iba a ir a la línea de top que al final no. No hay idea de haber ido por ahí. Algunos me decís en el chat que tengo que decir que soy muy de muy al sur. Sabre ese también es mítica, Rarum. Madre mía, Ryukensar tres toletazos así de risas. Eso es dar la vida por el equipo. Hombre, ha pillado bastante, Quentin, pero al menos ha sobrevivido. Aquí el push de A4 está funcionando bastante, bastante bien. Mientras tanto abajo en Balllane tanto Ades como Kaizen le están dando fino a la torre. Aparte que Fallen y Artanis pueden defenderla un poquito. Esto les puede salir muy bien porque como los chicos de Electric no consiguen tirar esta torre esto no podría haber empezado peor para ellos. Insisto, teniendo en cuenta que has mandado a Kaylin arriba que el Kogmao está viviendo bien. Si además te tiran la torre y tú no la tiras estás bastante liado. Y viene ahí también Bloodborne cortándole el vaqueo a Zarken. Eso estaba bastante, bastante bien. No hemos visto muy bien qué sucedía pero parece que le ha dado un poco para el pelo ya que le faltan puntos de vida a Zarken. Incluso a pesar de la pasiva le falta bastante manaje. Ahí está, ha recuperado algo ahora. Por este asedio a la top lane Quentin y a esa torre va a ser complicado mientras... ¡Ay, qué bien ha hecho Rodion! Le mete en torre el último... ¡No puede ser! Y cambiamos a medio el prender Bloodborne un hit más. No, 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 no. ¡Rarum! ¡No puede ser! ¡Un hit! Tanto arriba como en medio y los dos además Bloodborne... ¡Uf! Destello por parte de Maokai. Tanto Zarken como Bloodborne se han quedado muy tocados. A los dos les faltaba nada, un soplo para irse para el pozo mientras tanto la torre de top sigue aguantando más o menos con un cuarto de la vida y están a mí que le está salvando el pellejo. ¡Oh, cuidado! ¡Estello! ¡Y primera sangre para Zee! Y cambiamos al bone y avance retorcido de ese problema. Buena Q de Rodion el barril de Gragas va a llegar el pesado fácil, 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 fácil. ¡Ay, Baila muerto! Esto va a ser un kill pero si para Kong. Maokai le ha partido de la cara a Maokai. No, pero a Gragas sí. Y en medio que cerquita Rarum pero no consiguió llevarse la muerte. Ese zoom de Tarken que peinaba el aire. Si lo hubiera tocado yo creo que sí. Casi seguro Bloodborne se hubiera quedado bajo torre el suficiente tiempo como para recibir otro torretazo y hubiera sido doble caos esos doble caos que tanto nos gustan. Y aquí va a Kaizen que bien baitea el tío. Está Fowlen en la maleza esperando a ver si le salta alguien. Tiene poco mana ese con Maokai. Tiene destello así que hay que ir con cuidado a ver qué se hace. Ades también está merodeando por ahí. La torre de top finalmente va a caer pero esta de Boling también probablemente en este asedio sí. En este asedio cae también. Así que Quentin cambio de línea es que el gran problema los 36 minions que tiene el Kogmao. Es cierto que comparado con los 47 de Kaylin 48 ahora se nos quedan un poco atrás pero que haya farmeado también puede llegar a ser un problema. Con Kaylin yo creo que hubiera farmeado peor. Y además está están capitalizando en la torre también. Pilla de Martanis buen combo por parte de Nautilus. Sale con el flash Artanis torre que se lleva Kaylin y en medio a ver aquí Vladbon porque Zarker lo va a pasar muy muy mal. Mira como el soldado con la Q le parte directamente la cara. Y ahora hay que ver si no pone doble soldado. Ahí está el combo. Vladbon lo hace perfecto. El stun de Zarker le falta un poquito. Aparece Gragas no, no, no. No lo creo. Se ve Vladbon muy fuerte nivel 3 se transforma nivel 4 va a llegar la W ahí está. Perfecto toque. El pechazo lo va a tener pronto. Al final llega el kill para Zarker. Pues... Ahí Vladbon se hace un poquito. Creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, podríamos decir que sí. Podríamos decir que se hace un poquitito Quentin y que quizás no tenía toda la información en el mapa que necesitaba y Zarker ha recibido muchísimo apoyo tanto por Shell como por parte de Stark. También es algo que podrías esperar cuando te tiran esta torre de top. Lo normal es que la balling vaquee. La balling rival vaquee. Pero en este caso como había Juerga en medio han dicho de vaquear nada están vaqueando ahora y han sido claves para conseguir ese kill. Sin más por zoneo porque ya ves que ninguno de los dos se ha llevado ni kill ni asistencia pero por simple zoneo por simple presión ha estado bastante bastante bien el movimiento de la balling de Electric una balling en la que Stark ya nos vuelve con ese espadón también con la espada larga piedra de visión para Shell y a ver qué planteamiento tienen ahora porque veo las dos ballings en la calle central no me parece una mala idea y esto va a ser algo bruto a ver quién tira más francamente porque ambos milenios van a ir también y aquí el pokeo de Comao junto a Zil a ver el de Comao no debería serlo aún ¿no? pero pero debería ser bastante bastante importante la presencia de Bloodborne que pensaba que ha muerto y que si las quieras que no vuelve con prácticamente el Morello terminado debería ser buen buen pulseo tanto de un equipo como de otro Rarum una de las sorpresas que estoy teniendo más ahora que lo que me lo planteo a Zil comprender que poquitas veces vemos eso sí pocas veces es un Zil más agresivo alguien puede pensar atrás a Zil normalmente mantienes el rango elevado mantienes la distancia no tiene mucho sentido es mejor picar la barre o el curar pero eso es mentira porque con Zil también puedes meterte a melee puedes hacer un insect entre comillas con los soldados puedes meterte más al insect y ahí lo hace Bloodborne que bien le ha mandado a Gragas por el muro se ha buggeado el salto al final vuelve no sé cómo kill para Bloodborne volvía se quedaba a mitad de camino luego atraviesa eso había que intentar arreglarlo vamos creo yo mira ahí se escuchaba un poquito al señor Kizen y esto va a ser el primer dragón de la partida para el equipo de WeWantPizza salvo sorpresa vaya pero no nada ya estamos con el remake Rarum normalmente lo aguantamos en la LCS pues aquí también toca sí aquí en fin todo es para el remake por el chat porque en fin Quentin es de esas cosas que que es complicadísimo en realidad es complicadísimo saber por qué puede pasar eso tiene que ser tiene que ser muy difícil y bueno Quentin a vivir con ello a vivir con ello esta torre que la van a tirar ya lo veis al final gana entre comillas la botlane de los chicos de WeWantPizza principalmente porque Kizen está abajo farmeando recuperándose un poco 67-86 a nivel de farmeo Stark por cierto que va con este cetro vampírico a ver si irá por la sanguinaria de primer objeto sería bastante curioso Quentin pero bueno el Kogmao mientras tanto abajo sigue haciendo Artanis lo mismo con Rai y al fin y al cabo eso es lo que tiene que jugar ahora mismo el equipo de WeWantPizza tienen dos líneas Quentin que escalan al late de una forma muy muy clara así que el plan es intentar que Electric levante el pedal todo lo posible que no les tiren esa línea de torres de Tier 2 antes del minuto 30 más o menos estaría bien aguantarlas y farmear todo lo que puedan ahora mismo buscar intercambios puede ser bastante bastante peligroso pues ahí tenemos la ola de Nami pilla finalmente a Zarquet la prisión es buena les haga el flash el Sturz sobre Bladworn apacen a Utylus el Atlas tras el deseo perfecto kill para Rodius y el barril de Gragas Hades que se va al pozo Ravenscarp lo consigue que bien lo han hecho aquí jugando un poquito Ronum al al pinball además les ha salido bastante bien yo insisto aquí lo mejor que puede pasar para los chicos de WeWantPizza es que no pase nada directamente que no pase absolutamente nada que no muera nadie que no se snowbole la partida fuera de control además otro factor importante Quentin conseguen el primer dragón del partido eso es importantísimo porque así los chicos de Electric para llegar al segundo necesitan necesitan dos dragones y eso oye parece que no pero ayuda y ayuda ayuda bastante y a ver cuidado aquí Fowlen porque está bastante bastante solo pues ahí llega la prisión de Nami el combo de Jarvan doble noca pillaron a Gragas la W cataclismo lo escapa Star con la red aparece Kizen y tiene que salir con el flash llega también el curado aparte de combo el curado de Kaylin no va a matar a Gragas le falta un poquito se le escapa y se va a ir bueno espérate que Hades la velocidad muy bien ralentiza la pompa oh el pechazo Stark que tiene que flashear también bueno al final ahí queda la cosa si no la idea era buena Quentin y además si ahí por milagro de Kizen se lleva un kill vamos has triunfado basto al final no ha sido así pero bueno han conseguido orientarles han conseguido herirles deberían aprovechar este momento para empezar a controlar la zona del dragón a Quentin aunque todavía le queda un poco 3-4 minutos pero va a ser bastante bastante crucial si pueden hacerse los chicos del equipo de W1Pizza con este segundo dragón eso sería un triunfazo aún así va a ser va a ser complicado bastante complicado aún así si aprietan yo creo que Kizen puede llegar con el pico de poder de la trinidad y ahí se podría se podría intentar algo mientras tanto Artanis ya lo vemos él sigue farmeando y cuidado aquí en medio que aparece Rodius que por cierto va con esa gloria justicia al final nada pero claro ahora mismo es eso un maokai que en batalla cuente y en teamfight es bastante difícil de bajar no porque tenga muchas resistencias ni armadura ni resistencia mágica sino porque tiene muchos muchos puntos de vida y Raiz sí que es cierto que ahora escala de una forma distinta como escalaba antes pero sigue necesitando bastante tiempo aunque ahora ya peta bastante ahora ya peta bastante cosas como son maokai ahora mismo más que un tanque que además lo es lo que es es un pesado cuando viene el maokai con la gloria justiciera sobre como que además como es un objetivo bastante bueno y para ponerle más inri no hay manera de que Nami pueda pararlo si ya tiene el avance retorcido que viene como sobre Hades el pechazo está muerto Kill para Ravenscar con el barril toma ya mi primo estará contento bueno bueno Quentin el pechado con Flash Bloodborne en problemas está muerto este sí es para Zarker 2-5 Electric Game cuidado Rodius aquí pueden ir a por él en el tiempo que tarda en pillarlo yo creo que pueden hacer la rotación desde medio pues de momento le quita la mitad de la vida Rodius está en camino ha terminado de hacerlo sobre Artanis más plata en la última mejor ajuste hiciera quiere ralentizar y cambiamos a medio Artanis está en problema el pimpollo asesino Ayayay le saca el Flash claro si hubiera rotado alguien del equipo de Electric ahí se lo hubieran se lo hubieran encontrado pero bueno Quentin sin más le han sacado el destello así que ahora mismo Rise es oficialmente un cono cono con patitas que van dando por la grieta del invocador y ahí en ese kill sobre Bloodborne hemos visto lo que te comentaba lo muy sencillo que es cuando tienes una cadena de control de masa es tan buena como la de Electric dar los skillshots con Xeras despechazo la ultimate de Shell en fin va a estar flotando ese acir por el aire 2-3 años yo calculo que entre 2 y 3 años y medio y eso te da todo el tiempo del mundo con Xeras para colar los skillshots que es lo que ha hecho aquí tu querido primo la verdad es que con Maokai y demás no es especialmente difícil cuando está atrapado pero lo difícil viene luego Hades que perdía buena cantidad de vida y Stark que se aprovechaba de la velocidad muy hentos del cangrejo y ahora mismo Electric Gaming solo por las muertes y el farm tiene una condición bastante buena de cara a conseguir este primer dragón de la partida pero pero claro hay que conseguir el dragón hay que hacerlo tiene que hacerlo pero bueno yo insisto es una pena que ese Kogmao al final no va a llegar con esa punta de poder de la trinidad el Xeras está bastante fuertecito también esas botas de penetración mágica y el Morelos son bastante útiles pero claro tanto Xeras como Asir son dos personajes que para el control de objetivos son excelentes tanto Artanis como Rodius Artanis por cierto un nivel por delante de Rodius ambos tienen teleport así que puede haber fiesta aquí abajo pero ya te digo pelear ahora por parte de los chicos de WeWanPizza es una jugada bastante bastante puede salir bastante mal puede salir bastante mal porque esa Kaylin a pesar de lo que decae en midgame con esas botas de velocidad de ataque y con sobre todo teniendo en cuenta el cambio que le hicieron en la pasiva ahí está esa ola Quentin que peina el suelo sobre todo con los cambios de la pasiva de Kaylin esas grebas de Berserker ahora digamos que se premian todavía más y cuidado sobre Zarken bueno buena idea Fullen muerto muerto fácil kill para Zarken ultimate de Nautilus vuela Nami ahí está para la Q la AW la ulti de Blasbon está muerto kill para Rodius para Blas retorcido para por Artanis está ralentizado el pinpollo pillan a Kizen que también va a caer va a ser el siguiente morir kill para Maokai doble kill para Rodius 3 por 0 en un 4 contra 5 no estaba Kaylin iba a ser el primer dragón para los equipos de los equipos no los chicos de Electric ahí muy yolo Quentin muy yolo por parte de por parte de Fallen que se metía bajo torre además lo están administrando muy bien esta presión a la torre de Tier 2 además se llevan el dragón que es del primer dragón están a tan solo uno del segundo buen asunto para los chicos de Electric que ahora dan un tirón pues es importantísimo no solo el primer dragón sino también fijaros en el marcador de oro ya suman una diferencia de 6k ya te digo ahí buena buena teamfight sin duda y sobre todo priorizando tirándose a por ese Kog'Maw antes de que se vaya no porque no porque el Kog'Maw sea Quentin ahora mismo una amenaza muy clara porque no lo es a pesar de la trinidad tal y como va a volver Rodius no es una amenaza el Kog'Maw pero claro no deja de ser Quentin el plan de pensiones del equipo de We One Pizza junto con junto con Rai y hay que acabar con él todas las veces que se pueda sin más para que llegue el 8 más tarde lo más tarde posible pero bueno ya tenemos con esta doble que se lleva a Rodius los objetos que se ha comprado Quentin tenemos por aquí las botas de Mercurio completamente normal está contra una composición de doble AP con muchísimo daño mágico y vamos a ver qué pasa con Artanis porque está liado está en problema que no lo va a matar instantáneo bueno el 3 por Worthy espérate se lo corta uy lo que no sabía Ralu no creo que se hubiera escapado que con este Raiz la S se sube de segundo eso creo que es la primera vez que lo vemos no sí, sí también fíjate Quentin Stark que ya tiene ese filo infinito pero bueno la vara de las edades en Raiz poco a poco va llegando y ahora es cuando los chicos de Electric van a buscar comerle el terreno a ver cómo tienen planteado hacerlo pero como siempre insistimos la prioridad son esas torres de Tier 2 fíjate que en el minuto 19 ya han tirado la de medio que es generalmente la que más conflicto suele dar y ahora a por la siguiente parece que va a ser la de top lo cual a este minuto es una buena estrategia porque te permite controlar la zona del azul del equipo rival y sobre todo con la composición que tiene Electric una mana teamfight por parte de With One Pizza intentando defender esto podría significar el Nashor porque Kaelin ya ¡ay cuidado sobre Kaelin! pues ahí está el combo Kaelin explota kill para Fullen el combo por parte de Bloodborne está Fullen aguantando muchísimo Shell que muere kill para Artanis Ravensar que cae también doble kill para Fullen Reduce en el siguiente doble kill para Raiz 4 por 0 y puede ser un tanto Stark en este nuevo gasta el curar debería caer y va a ser el tanto otro kill para Zyr y el Nashor va a salir en 10 segundos parece estar hecho a propósito y en fin lo que comentamos para un equipo también se puede comentar para el otro ahí Kaelin ese posicionamiento de una ofensiva por parte de Stark les ha costado claramente la teamfight porque se tiraba con todo Fallen y a partir de ahí ha generado muchísimo espacio para que con Mau como Mau y Raiz en realidad podrían pegar todo lo que quisieran y parece estar hecho todo absolutamente a propósito directamente el Nashor aparece y el Nashor se va además minuto 20 es bastante blandito ya veis que no les ha costado mucho llevárselo y Quentin en una acción los chicos de WeWP acaban de darle la vuelta completamente a la partida sí que es cierto que alguien puede decir que demonios pero si hay 1100 de diferencia de oro primero esa diferencia de oro probablemente va a durar poco porque esa torre media va a caer a continuación y Quentin las estadísticas que te dan Nashor hay que contabilizarlas también ese buffo no es barato no 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 lo es no lo es pero bueno movimiento malo por parte de Strigaming malo pero además bien aprovechado por parte de WeWP sobre todo ahí Fallen que ha tenido muy claro que tenía que iniciar lo ha hecho en el momento importante y ahora hay que ver en el próximo dragono cómo intentan gestionar esto porque la gran desventaja que tienen en mi opinión es que con Xerath no está tan fácil conseguir las torres y desde luego el gran acierto de Fallen ha sido pillar a Kaylin y matar la instantánea Stark no ha hecho nada en la pelea y a ver ahora viene con los minions rocosos el único pero Quentin si queremos poner un poco quisquillosos es que toda la matanza que ha habido Kogmao no se ha llevado a nada una triple A para Kogmao ahí sí que estaríamos hablando de asuntos más serios pero de todos modos ha sido una doble para Ryze que oye menos da una piedra y esta torre solo por desgaste va a terminar cayendo así que es cierto que estás contra un Xerath un Xerath que por cierto tiene disponible el buffo azul pero con paciencia esto va a caer además Artanis pronto recuperará el teleport así que se puede ir a la Torren a pushear y nada esto es meterle caña el único pero también que se le puede sacar a cómo está gestionando esta serie de los chicos de Win One Pitch es la línea de bot que se les está pusheando en contra pero bueno ni mi edad es porque deberían poder llevarse dos torres y esa oleada nunca debería llegar tampoco a su torre de Tier 2 de Bowling ahí está la primera torre que deja la diferenciadora en 600 pero hay que insistir hay que insistir esta torre de medio Wendin para preparar sobre todo el próximo dragón tiene que caer si la dejan en pie se están complicando la vida un poco pero claro los chicos de Electric también juegan esa es la gracia hombre es que si jugara solo este juego sería un rollo aunque a gente bueno hay gente a la que le gusta jugar con bots ¿no? pero no no lo digo en serio y de buena fe pero que al final si le juegas con por lo menos los de tu equipo o tienes a alguien delante a tirar la base solo en fin vamos a sacar las paridas Rodius que tiene el teleport dragón en 20 segundos y el Nashor la verdad es que no pero es lógico lo que estábamos diciendo de la manera o la capacidad que tenía aquí Electric Gaming de poder defenderse bajo torre Keylink además vuelve con ese fervor así que tiene un pico de poder bastante interesante si consigue dar algún crítico y ahora el dragón sale y veremos si hay tortas o no las hay bueno bueno tienes toda la go for lola aquí va a haber tortas seguro te lo garantizo ¿me lo garantizas? te lo garantizo fíjate donde está el Ryze tiene esas botas con el encantamiento de la salva así que va a venir aquí quemando zapatilla una vez más el único problema en la línea de top 6 se está pushando en contra aparte de eso poco 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 más y hombre pelear aquí también sigue siendo sigue siendo un poco peligroso porque como Stark tenga espacio para pegar se les puede complicar el asunto y Kog'Maw hasta que no tenga la hoja del re arruinado no debería causarle demasiados problemas a te diría que a casi nadie de Electric porque Rodius, Ravenscarp y Shell son duros como piedras y cuidado aquí medio ¡Buah! Bloodborne le ha partido la cara llega la ultimate Bloodborne no tiene flash kill para Stark cuidado con ADS comía las cargas Ravenscarp con el barril no, no, no ese barrilete no llega bien pero el anclanautilus y Hades que va a caer kill para Stark ya ha pillado a Kizen tiene que flashear Kog'Maw pues amigo raro ¿podrán tirar la torre inhibidor? espere si van a intentarlo al final hay otros premios más jugosos ese segundo buffo de Dragon bien se lo vale además hay el buffo rojo que oye si puestos a rapiñear pues rapiñea todo lo que puedas y generoso no seas vamos a ver cuál es el panorama de Hanna-Kailin ahí rapiñeando cuidado porque no está Jarvan ahí y ahí va el destello de Rodius para pillar a Kizen a ver Stark en la cule se hagan el curar no impacta el anclanautilus pero está Stark van a pillar fácil kill para Caitlyn que se estrena y ahora sí que sí y ahora sí que sí el dragón ahora sí con Kog'Maw de regalo y lo que comentabas Kailin se ha llevado un kill tampoco es nada positivo ya que es el daño por segundo el daño sostenido de Electric sin ella es muy difícil por no decir imposible ganar una teamfight sacan ese dragón ya que Jarvan está aquí Fowlen con la escopeta preparada se tira y lo roba pobre lo robó luego va a morir pero consigue el objetivo otro kill para Caitlyn y torre mientras tanto que se llevó Bloodborne lo robó sí señor esto es enorme Quentin Bloodborne ha conseguido llevarse esa esa torre del medio y además el dragón importantísimo este segundo dragón le da un crédito inmenso a los chicos de WeWandPizza a un dragón todavía Electric de conseguir ese segundo buffo que es importantísimo de cara a sediar la base y fíjate que de minuto 25 decíamos minuto 30 así orientativo el minuto al cual debería aguantar todas sus torres de tier 2 los chicos de WeWandPizza van sin duda el camino de conseguirlo eso es un éxito importante Kaizen pronto tendrá la hoja del re arruinado fíjate que ese Ryze ya empieza a pisarle bastante tiene ese bastón del arcángel disponible a ver como continúa buildeándose ahora también por otro lado Fowlen nos va con la mole de cenizas pronto presagio de Randoín y Bloodborne que va a tener el Zonias pronto en lo que está siendo bueno ya lo estás viendo un asir de batalla 100% si además con el cuchillo que luego muere o no da igual se la juega siendo agresivo a ver da igual pero en fin Nashor que volverá a la vida en 34 segundos es que Randox se han acabado nada más salir prácticamente no han tardado nada en hacérselo el primer Nashor de la partida que han dado 15 segundos 16 pues eso mira como esperan pacientemente y ellos lo saben que Electric Gaming está cerca WeWantPizza que quiere defender su último gran objetivo aparte del robo y la partida que tiene pinta de ir un poquito a largo plazo bueno y eso es clave para los intereses de WeWantPizza en realidad Quentin en fin con Rize y con Mawla una misma composición que vamos a decir con Maw que ya tiene esa baja del rearruinado Rize ya nos va ahora sí con el abrazo del Seraphine su potencial en teamfight acaba de crecer claramente al igual que el del pequeño Kong Maw un Kong Maw que ahora sí para bajarse a Rodius no tiene demasiados problemas un Rodius que todavía no tiene el corazón de hielo sin duda tiene que ser su próxima prioridad Ravenscar que no tiene directamente Quentin y ningún objeto de armadura al igual que Chell así que de cara a meterle caña a la frontline de Electric Kaizen no debería tener problemas salvo que lo cacen ¡Uy Rodius! Lo intentaba ¿eh? Lo intentaba Pues ahí está la pelea pillaban finalmente a full en la aula de Namir barril de Gragas dejan sola Jarvan utiliza cataclismo ahí está el daño por parte del equipo mira cómo se han quedado todos enterados la ulti de Zerker no consigue impactar la segunda tampoco la tercera falla igual Bloodborne que utiliza el muro kill para Kizer el pechazo de Gragas está este nuevo Ravenscar él va a caer kill para Bloodborne luego estarse Placer de adelante y la pompa es buena de Namir se va a llevar el kill sobre Komao no me lo puedo creer solo queda Fowlen Zar que remata doble kill pero Artanis con el raise poderoso lo dejan un 4 por 3 pero aquí tampoco van a poder sacar mucha ventaja raro no van a poder sacar demasiado ventaja Quentin lo hacía bastante bien Fowlen le ha faltado un punto más de tanquicidad unos cuantos puntos de vida más para salir de ahí con vida y liarle una increíble a Electric aún así ha terminado cayendo Bloodborne también tiraba una buena una buena ultimate y vendía cara a su vida ya que Ravenscar tenía que adentrarse mucho y a pesar de que ha terminado cayendo a manos de Stark si no me equivoco Kaizen ha tenido mucho espacio para pegar y eso se ha notado ha estado a punto de llevarse por delante a Chael si no recuerdo mal lo ha tenido contra las cuerdas al 100% y ya se va notando se va notando lo mucho que pega un Kong Mau que pronto tendrá esas últimas palabras y va a ser un duelo interesantísimo de ver quién tira más del carro porque Stark también déjalo suelto ya nos va con ese bailarín espectral imagino que de tercer objeto aparca ese cetro vampírico irá por las últimas palabras también mientras tanto ambos midlaners con team con builds casi simétricas Rabadon por aquí Rabadon por allá la única diferencia es ese brazalete la buscadora a cambio de la vara explosiva el resto todo bastante estándar y ahí aparecía así la popa de Nami es buenísima Hades lo consigue Kizen que mata a Stark que van a buscar también a Hades que van a aparecer Alcalde la prisión única está muerto kill para Hades vaya cazada que bien lo han hecho Raru y como tú decías Azor no lo sé quizás vayan a por la torre de tiros 2 de medio no sé cómo quieren plantearlo no tienen no pueden hacerse el Nashor tranquilamente el problema es que no tienen buen control de la visión fíjate que aquí al otro lado del muro está todo esto espameado de guardianes de visión del equipo de electric pero bueno pueden dedicarse a zonear tanto Rai como Nami mientras el resto del equipo aseguran este Nashor no tienen ninguna necesidad de estar apoyando en el Nashor especialmente Nami que puede estar zoneando y tal pero bueno cuidado porque los rodeos a lo mejor intentan algo es difícil conseguir cualquier cosa porque Fowlen con el aplastar ahí está lo asegura con contundencia y el segundo Nashor del equipo cabe para los chicos de Win1Pizza ahora ya minuto 30 Quentin no es lo mismo que minuto 20 este Nashor probablemente se hará valer mucho más que el otro primordialmente así a bote pronto sin más porque el equipo de electric ya no lo va a tener y ya no lo van a utilizar para sediarte sino que eres tú el que puede utilizarlo sin más para levantar el pie y farmear pues ahí tenemos otra cazada al igual que la de antes Altanifla sea él es el que debe morir kill para Zarken que casi se lo hace Chey en problema necesita un hit más lo consigue Platon dicen que va a matar a Ravenscar oh no kill para Kog'Maw Poulen que cae ese kill es para Kaling tenemos un 3-4-3 la Ola Nami es muy buena por lo menos pilla Zarken quiere llegar el 15 y lo consigue doble kill para Kog'Maw y pueden ser tres no van a serlo 3 por 2 Zaro menú partidazo estamos teniendo si señor Quentin una matanza como tiene que ser fijaros el ratio de kill estamos a kill por minuto y ahora con esta más como de Bloodborne perfecto excelente además buenas mechonics ahí metiendo el autoataque entre hechizo y hechizo tras ese muro se llevan esta torre de tier 2 4-4 en el marcador 17-17 en el marcador de kills festival de muerte y destrucción y este tercer bufo de dragón para los chicos de Wii One Pizza es enorme no solo para Rise que va a poder perseguir a sus víctimas con mayor efectividad sino para Kaizen también especialmente para Kaizen ya que va a poder kitear con muchísima más facilidad un Kog'Maw que va a 5-3-9 207 subidos minuto 32 a nivel de farmeo un poco flojo pero es normal han estado ocupados matándose lo cual nos gusta Quentin y ahora ya veremos que se compra Kaizen ahí están esas últimas palabras que comentamos antes lo que mete este Kog'Maw ahora mismo no tiene nombre porque si se fijas Rodius todavía no tiene el corazón de hielo tampoco lo tiene Ravenscard espadón también para Kog'Maw que irá imagino a filo infinito de cuarto objeto y Kaelin que ya tiene las últimas palabras continuará Kaelin con 3 objetos casi 4 va a ser interesante de ver pero claro ahora mismo lo que está partiendo vidas es el Kog'Maw cuidado Hades aquí bastante solito vale saca la ulti de Xerath que poco la ha quitado ¿no? sí poquito pero bueno es medio normal es el Crisol de Mikael y otra vez la pompa ha pillado a Nachey y el sub porque está perdiendo un montón de vidas parece Kog'Maw que es la bestia kill fácil para Kizen que pedazo de bicho ahora de partida de partida sí sí no la palabra de Kog'Maw en concreto pues sí podemos trasladarle Kog'Maw que ahora mismo es una auténtica es la punta de la lanza ¿no? es la pieza clave de la composición de We One Pizza y decir eso de una composición que tiene un Rai que va a 3-1-6 y ya te hace ver más o menos lo potente que es el Kog'Maw a estos a estos minutos un Kog'Maw que además les acaba de charizar el buffo rojo y vamos a ver hasta qué punto son disciplinados porque esta torre de tier 2 de We One tiene una pinta muy suculenta y es parece hacia donde se están dirigiendo hay una oleada de subtítulos enorme ahí Quentin el buffo de Nashor se les ha acabado pero bueno con un poco de presión yo creo que debería ser más que suficiente con o sin buffo de Nashor especialmente si el Xerath no llega a tiempo con esa torre se puede tirar y se puede tirar bien al fin y al cabo es un Kog'Maw con Trinidad eso tira torre es cosa fina vaya a la edad es muy buena vamos a ver Artani prisión y ahí le pillaba el último y por parte de Bloodborne están haciendo muchísimo daño Star se lleva un kill Bloodborne en problemas está zoneado un kill para Electric Gaming un destello de Zarken y a ver si llega Fowlen pues ahí siguen Rarum y van a llegar sobre Kizen le ralentizan por lo menos va a llegar Rodius con el manzo retorcido la hoja del rey no no le van a pillar salvo que Nautilus aparezca qué buena baba y Ravenscar que sigue una pompa le van a pillar igual aún así quieren carnaza perfecto Stark aquí es un kill este para Gragas se lleva la racha Stark que al final lo hizo con su red mira donde está intentando Arramiña el pechado de Ravenscar aparece también Jarvan lo han visto el combo sobre Zarken que es lo que hace ahí Fowlen va a morir kill para Zarken también y el ancla ha pillado a Bloodborne no tiene soldado el pechado es bueno kill para Stark el teleport de Rey puede ser malísimo lo tiene que cancelar qué desastre de decisión claro sí esa ha sido una mala decisión Quentin yo creo que podría haber defendido bien la torre de Tier 2 los que estaban los que estaban aquí esta decisión les ha costado la torre y a ver si no les cuesta un inhibidor podría podría ser hay que volver aquí hay que volver a defender aquí oh Diveo sí señor sí señor que a Klazo de Artani le van a pillar ese kill es para estar solo queda de vivo el barril la ola solo para defenderse no va a ser suficiente no debería está muerto kill para Stark sí esto debería ser debería ser el inhibidor Quentin está el señor Kaiz en vivo pero él solo no puede defender esto y como saque el morro lo revientan si se vuelven muy locos pueden incluso intentar ir a por la partida pero no creo que lo hagan ahí está inhibidor de la Volning Quentin eso si tienes en cuenta que el próximo Nashor sale en menos de dos minutos es un puntazo inmenso para los chicos de Electric que claramente nos están demostrando que no han dicho su última palabra en esta partida que van a dar bastante 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 más guerra una retaíla una retaíla de malas decisiones en realidad ha sido lo que les ha llevado a esta a esta situación desde el posicionamiento en esa torre de Tier 2 yo creo que no sé cuál era el plan pero creo que se ha malinterpretado la ola de Hades en mi opinión no era una ola queda sin más para zonear limpiar la torre y entonces te piras pero en cambio han dado pasos hacia adelante creo que ha sido Artanis y eso les ha facilitado a los chicos de Electric pelear bajo torre y la torre ha hecho muchísimo daño tanto a Artanis como a Fallen y a partir de ahí el chaseíto que ha terminado con la vida de Kog'Maw ya veremos cómo avanza el panorama Quentin pero Kaylin ya tiene cuatro objetos terminados tenemos los corazones de hielo tanto en Rodius como en Ravenscard duros como piedras a Ravenscard con los facechequinhos oh se salva que reflejos Quentin que reflejos hombre se salva bien además si si lo que pasa es que hay raro en el momento en que te ves en peligro tienes que ya directamente tirar el pechado para un lado porque si no estás como te gusta decir estás en la B aquí en España habitualmente se dice otra cosa pero estás en la B representa más o menos es la idea you know what I mean por cierto el vídeo raro del origen de si estamos en la B si no lo has visto deberías es claro que lo he visto Wendy lo has visto de verdad claro pero no es lo que te piensas que lo incorpore a nuestros caster ah vale no sé creía que te había parecido gracioso a algún lado lo ha robado al azul que es invergüenza tío no lo tiene Black Bond aquí al hurto al hurto y al pillaje aquí a lo mejor Electric Gaming tenía que dejar a Kaylin haciéndose el dragón el dragón sola mientras el resto está aquí incordiando pero bueno ah lo veremos si es así o no con mucha calma raro nadie quiere perder la ventaja que tanto les ha costado conseguir directamente nadie quiere perder bueno ya sí pero pequeño pequeño inciso asombre bueno bueno vamos a ver cuál es el plan porque ambos equipos tienen un Nashor súper rápido lo están viendo los chicos de W1 Pinza y aquí va a haber jaleo casi seguro pero espabilatín porque ese Nashor cae rápido no lo siguiente ya está hecho ya está hecho a ver si lo roba otra vez Fawlen no esta vez no bastante planero Fawlen que va a morir es un kill fácil pillaron a Bloodborne le sacaban a Ectonia el barril donde está Kizer entre todos doble kill para Kaylin puede ser y lo es triple kill para Stark solo quedan Bloodborne y Hades Bloodborne que no se lo cree ni él lo está viendo Stark la última y de Kaylin no está en proceso van a intentar acabar la partida o quizá no pero por lo menos el segundo inhibidor cae yo creo que yo creo que con la pedazolead de subtítulos que tienen ahí anda la cosa sí, sí pueden intentar terminar la partida tranquilamente espérate van a intentar acabar directamente teleport de Rodius van a por las torres de Nexo tienen que defender entre dos la pompa de Nami viene Nautilus viene Kaylin viene Granas también se llevan las torres pero esta no es lo importante estas que van a caer ahora si lo son se mete Bloodborne en el cómodo así explota vaya kill para Stark se llevó el kill fácil las dos torres de Nexo esto va a ser partida Electric Gaming que va a ganar y van a meterse en semifinales partidazo victoria para el equipo del lado rojo gran partida de los chicos de Electric anterior que remar y remar duro para acabar con We One Pizza y estará en la siguiente ronda gran partida sí señor a ver que no se ve el portátil de Alienwell ahí está mete la caña mete la caña ese portátil que menos raro como aquí nuestro pedazo